¡Hola chicas! Hoy os quiero enseñar a hacer este otro tipo de cordón, que es muy sencillito. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Empezamos y hacemos 3 cadenetas. Y ahora introducimos el ganchillo en el primer punto y lo levantamos. Y en el segundo. Ahora, si os fijáis, tenemos 3 hebras en el ganchillo. Sacamos las 2 primeras hebras del ganchillo y tejemos la tercera. Ahora nos vamos a tejer la segunda. Y por último, la primera. Volvemos a tener 3 hebras en el ganchillo. Volvemos a repetir la misma operación. Sacamos las 2 primeras. Tejemos la tercera. Ahora tejemos la segunda. Y por último, la primera. Y tejemos la primera. Y tejemos la primera. Así. Así. Todo el rato. Sacamos las 2. Tejemos la primera. Tejemos la segunda. Con cuidado, ¿veis? Que no se nos escape. Y la primera. Mira. Sacamos las 2 hebras del ganchillo. Y así. Hasta que tengamos el largo deseado de nuestro cordón. 1. 2. Y 3. Así. Seguimos hasta que tengamos todo el largo que nosotros queramos del cordón. ¿Qué? Dejamos. 20 24 23. 23.